Música Mi nombre es Sofía y soy natural de aquí, del Parque Natural de Somiedo. Me dedico al turismo, tengo una empresa de turismo activo, de experiencias en la naturaleza, desde el año 2015. Mi labor consiste un poco en mostrar al turista la belleza de este parque natural. Entonces hacemos diferentes tipos de actividades. La más popular es la observación de oso pardo cantábrico en total libertad. También hacemos observación de avistamiento de lobo. Vivacs dirigidos, que es una cosa muy novedosa, es la experiencia de dormir al raso en la montaña. Bueno, yo me crié aquí, antes era ganadera, soy de familia ganadera, incluso yo ejercí la actividad durante unos años. Y luego, bueno, pues era la verdad que la ganadería es un poco compleja para uno solo. Ya mis padres eran mayores, ya no me podían ayudar. Y yo quería quedarme en la zona rural. Bueno, yo la verdad que animo a todo el mundo a que si de verdad amas tu territorio, que apuestes por él. Y bueno, con el turismo pues es una nueva oportunidad. La verdad que es muy difícil sacar adelante este tipo de empresas, pero si con ganas y con corazón acaban. Yo creo que sí, que se puede.